Este jueves, último día de trabajo y reuniones dentro de la Expo del Tianguis Turístico, se reconoció al Estado de Guerrero con dos atractivos por parte de la revista México Desconocido, dentro de la entrega de sus premios a la actividad turística nacional. El primero, los clavadistas de la Quebrada, por su trayectoria de más de 90 años y por ser un ícono turístico a nivel mundial. También las Grutas de Cacahuamilpa, por ser la mejor experiencia de aventura subterránea. La presentación del licenciado Santos Ramírez, secretario de Turismo del Estado de Guerrero. También se tuvo participación en la conferencia magistral denominada Estrategias para el Restablecimiento de los Servicios Públicos Post-Impacto del Huracán Otis, donde el subsecretario de Promoción Turística de Guerrero explicó la relevancia de estar dentro de tres protocolos para la protección del turista y el destino con acciones inmediatas ante cualquier eventualidad. El año pasado firmamos la declaración de Glasgow de la ONU Turismo. También firmamos el Código Internacional para la Protección Integral de los Turistas, también de ONU Turismo. Y también la declaración del turismo responsable en el Zómini Iberoamericano de Turismo que se realizó en León, Guanajuato. También la Fundación BBVA confirmó la entrega de 4.500 becas a mismo número de estudiantes, 2.500 laptops a docentes y 20 aulas de medios a mismo número de escuelas afectadas por el huracán Otis, tras una donación de 8 millones de pesos hecha por la empresa de renta de automóviles Avis, dentro de la estrategia denominada Juntos por la Educación. Finalmente, la Línea Aérea Aeroméxico también dio la primicia en este tianguis turístico de la primera firma de colaboración con el equipo Sevilla de la Liga Española de Fútbol, hecho que la convierte en la primera aerolínea en lograr esto y ser la de mayor conectividad a Europa, Asia y Estados Unidos de todo Latinoamérica. Jesús, Tío de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.